El segundo de hoy El segundo de hoy Así como te lo voy a echar a la mano del incendio ¿Cuál es la situación actual? La situación que está aquí ahora mismo es que las casas están encendidas Los alambres tienen corriente Eso es lo que amerita para que vean como están esos cables derritiéndose No podemos acercarnos en ningún momento Más para allá Pues ahora mismo El arenazo próximo a la gallera Pasa, pasa Son muchos estos Son como el traído Y al más de 8 Y al más de 10 Son tres familias ¿Tú eras la dueña del vehículo? Claro que sí ¿El vehículo estaba en buenas condiciones? Claro, estaba en condiciones buenas ¿No hizo ningún tipo de explosión en el momento del incendio ahora? Claro, por eso que se llegó yendo ¿El vehículo tú dices que explotó entonces? Cuando yo se iba saliendo en la espalda casi no explota Si no brinco con tu y la muchacha ¿Y no hubo personas lesionadas? No, gracias a Dios no Ahora que iba hasta yo y tampoco salí brincando como no pude ¿Cómo sería que se provocó el incendio? ¿Qué sería? Para mí fue la electricidad ¿Cómo cuántas familias vivían ustedes ahí? Al rededor de más de 20 familias ¿Que vivían ahí? Claro ¿Y cómo salieron ustedes entonces? ¿Te ayudaron los vecinos? Entre todos, ambos De ambas partes ¿No se quedó nadie? ¿Ningún humano ahí? No, ninguna pérdida humana, gracias a Dios ¿Y hoy los perdieron todos? ¿Hoy los perdieron todos? Todos Se dan absolutamente sin nada Totalmente todos ¿Qué mala acción los bomberos ahora? Fue la luz, así como fue la luz ¿Cuántas familias vivían ustedes? Ahí vivían 5 ¿Contigo? 5, sí Vivían más gente alquilada también ¿Como cuánto entre todas? ¿Cuántas familias más o menos? Entre todas Como 10 familias Como 10 familias vivían Bueno, ahora venimos Hay una brigada Que estaba de servicio A los voluntarios Tenemos aproximadamente Entre 20 hombres trabajando Con los choferes Bueno, ahora mismo Se está montando una maniobra Con dos unidades en los laterales Para tratar de impedir Que avance a cualquiera De los dos puntos Sea derecha o izquierda Estamos tratando De sofocar lo más rápido posible Hemos estado en comunicación Con el de norte Y no hemos podido comunicarnos Estamos llamando A uno de los organismos Que nos da apoyo Para que Se comuniquen con ellos ¡Suscríbete al canal!